Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de un método que yo he utilizado. Ya tenemos prueba de pago incluido y pues es un método gratis. Entonces no hay que estar invirtiendo y tampoco es muy embolatado. Así que vamos a hablar el día de hoy cómo puedes tú sacarte, porque no te voy a decir mucho. Pero cómo puedes tú sacarte alrededor de unos 20 dólares al mes sin hacer nada, ¿eh? Pero ¿cómo así sin hacer nada? Quédate a ver el video que te voy a explicar por qué razón es sin hacer nada. No te vayas a mover de allí y presta muchísima atención. Antes de comenzar te quiero invitar a una clase gratuita que vamos a estar haciendo de arbitraje. En el enlace vas a encontrar el grupo donde vamos a estar dando los días en los que vamos a efectuar estas clases. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar hablándote del método. Primero las ventajas que vamos a conseguir con aplicar el conocimiento el día de hoy. Es que va a funcionar para la gran mayoría de países latinos. Cuando digo la gran es porque personas ya de Venezuela y de otras partes lo han probado. Y de Argentina también. Entonces sí funciona. Y vamos a hablar de lo que es peer-to-profit. Incluso voy a compartir pantalla y te explico más a detalle. Bueno amigos, vamos a hablar de lo que es peer-to-profit. Así es, voy a ponerlo por acá. Peer-to-profit. Y muchos que ya son suscriptores viejos saben de qué se trata. Aquí tenemos unos 9 dólares con 48 generados. Y les voy a explicar por qué algunos han tenido inconvenientes en videos pasados. Por qué dicen, no se me configura, Fito. O lo tengo configurado y no me avanza. Entonces yo hoy les voy a decir por qué suceden esas cosas. Y por qué de pronto no les aumenta el saldo. Entonces vamos a hablar primeramente de peer-to-profit. Peer-to-profit, qué es, qué hace. Y pues ustedes saben que este es un proyecto en el cual tú puedes compartir tu tráfico de internet con países, por decirlo así, que tienen muy, muy, muy mala conexión. Acá nos explican más o menos un poco de cómo funciona el proceso. Y mira que acá nos muestra que estos son nuestros laptops. Conecto el PC, este de acá, este de acá. Este es a mí. Y ese internet obviamente se va a los servidores de peer-to-profit que luego posteriormente revenden esas cantidades de internet. Entonces aquí más o menos se van a explicar un poquitico cómo funciona. Incluso te lo puedes ver acá. Si te quieres crear una cuenta lo puedes hacer porque puedes poner a trabajar tu celular. Puedes poner a trabajar tu computadora. En donde tú la instales y la dejes activa, ella va a empezar a ejecutarse. Listo. Entonces en este caso lo primero es irnos después que te crees tu cuenta y te registres. Puedes irte a donde dice download and install y aquí te muestra dónde puedes utilizarla. En Windows, en Android, en Play Store, como ves. Puedes utilizarla también en Huawei, en Linux, en Mac, en todas estas. Para que lo tengamos allí presente. Y nosotros pues obviamente lo tenemos que instalar. En este caso yo utilizo Mac. Tendría que instalar esta aplicación. Y acá se me va a ejecutar la descarga para que yo instale la aplicación. Una vez tú instales esta aplicación, ella se va a ejecutar. Yo no la instalo aquí en la MacBook porque yo la tengo trabajando en el otro computador. El que tenemos por acá. Y este, bueno, uno puede poner varios. Podemos poner en este, en los otros, en los dispositivos celulares. Se los voy a mostrar también. Porque podemos ejecutarlas, las aplicaciones en todas estas, en todos estos medios que tenemos por acá. ¿Cómo es la cuestión de los pagos? Bueno, la cuestión de los pagos, como ves, se puede retirar en Binance, Tron, Dash, BNB, Matic. Acá están los últimos retiros que yo había hecho. Este fue de 3 dólares y este fue de 12 dólares. Sí, y acá pues obviamente nos muestra mi tráfico. Todo el que yo he obtenido prácticamente. Y el monto, el monto acumulado que tengo ahorita. Que son 9.48. Entonces, si yo quisiera retirar, yo quiero retirar a Tether. Yo puedo seleccionar la red. Si es de Tron, si es de Binance, de Polygon. Listo. Entonces, yo últimamente estoy utilizando muchísimo la red de Binance Smart Chain, que es esta. Y pues acá tengo la Wallet. Ok, acá tengo la Wallet de USDT. Copio. Le doy aquí en Detalles de la cuenta. Copio la Wallet. Y esa es la que voy a pegar en este caso. Acá. Y voy a darle en Order Payout. Acá ingreso el código que me enviaron al correo. Así que me acaba de llegar el código. Miren, aquí está la notificación. Peer to Profit. Me llega el código para hacer el retiro. Y es R, C, Z, E, H, S, Q y B. Listo. Y le doy aquí donde dice en Withdraw. Dice que completado. Ahora solo tengo que esperar que este retiro de 9 dólares con 48 llegue acá a la cuenta. Para, pues obviamente, podérselos mostrar a ustedes. Pero ya han sido retiros bastante buenos. Como yo he retirado acá. He retirado por BUSD. Y ahora voy a retirar por USDT. Ya veo esos USDT. Los puedo mandar a Binance. Y de Binance los puedo mandar a Necky. Si ustedes quieren que yo les haga un tutorial explicándoles eso. Se los podemos hacer en el canal. Claro que sí. Para que obviamente también ustedes vayan con el conocimiento bastante completo. Las personas que han usado Peer to Profit. Quisiera que por ahí me comentaran qué les ha parecido últimamente. Y quiero decirles algo. Hemos dejado de dar los 5 dólares en cada video. Porque, pues obviamente, estuve hablando con varios que son los más allegados. Y les hice una pequeña encuesta. Puedes seguirme por Instagram. Puedes seguirme también por Twitter. Por ahí estoy haciendo este tipo de encuestas. Y lo que les pregunté en parte fue si querían en cada video 5 dólares. O si querían un solo regalo al mes. En este caso estaríamos regalando al mes unos 100 USDT. Y se daría un único día. Entonces vamos a hacer esa encuesta. Porque muchos me dicen que sí, muchos que no. Si tú quieres participar en la encuesta. La vamos a estar dejando campeón en la cuenta. O aquí en la pestaña de comunidad del canal. Sencillamente te vas aquí a YouTube. Buscas acá a donde... Buscas aquí Fito Díaz. Vamos aquí un momentito. Buscas aquí Fito Díaz. Aquí en esta partecita. Listo, nos vamos. Te vas acá. Te vas aquí donde dice Comunidad. Aquí Comunidad. Y aquí vas a ver la encuesta fijada. Para que la respondas y todo más. Incluso vamos a hacer la encuesta ahorita mismo. Y ya tú solamente tienes que responderla. Así que bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Esa información. Trabajen peer to profit. Yo considero que es un método bueno. Para compartir nuestro internet. Y generar algo de ingreso extra. Un abrazo. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao, chao. Trabajen. Salvajen. Ja. G⁴. Trabajen.